Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos a Miss Universo Argentina desde los estudios Panamericana en Vicente López por América Televisión transmitiendo para todo el país. Hoy tenemos 24 mises que han venido de toda la Argentina, una por cada provincia, todas monísimas, no podemos esperar más por verlas. Va a ser muy, pero muy difícil la elección y para eso hemos invitado a un jurado de lujo, expertos en mujer, en belleza, en elegancia. Y no quiero esperar más, los presentamos ya, con nosotros Benito Fernández, gran diseñador y por sobre todas las cosas muy amigo. El señor Ricky Sarkani, un gran artesano maestro en los zapatos, se le sienta. Carla Rodríguez, periodista de moda. Fabián Medina Flores, un experto en elegancia y cuando tiene que decir, lo dice. ¿Estoy bien? Sí. ¿Puedo seguir adelante? Estás impecable. Bueno, menos mal he pasado la primer prueba. Marité de Jesús, gran fotógrafa, una colombiana que hemos importado ya hace muchos años a la Argentina, una genia haciendo fotos y estuvo trabajando mucho con nuestras mises. Y Marco Marangelo. Él es estilista de Miss Universo Internacional y además, bueno, ha trabajado con grandes celebrities, con gente, bueno, del espectáculo. Él vive en los Estados Unidos y ha venido especialmente esta noche para estar acá con nosotros. Y no nos queremos perder nada, queremos saber todo de nuestras mises. Así que también queremos estar en el backstage. En este momento tener ese ojito para poder espiar. ¿Y quién está con ellas? Robertito Funes. Hola, ¿me estás escuchando? Sí, qué mona que estás, por Dios. Pero muchísimas gracias. Que duele, como todas ellas, que están súper impacientes. Me han dicho realmente que quieren ser como vos, Valeria Maza. 24 chicas que están deseando ser, por supuesto, la Miss Universo Argentina. Un beso inmenso. Estoy acá cerquita, ¿eh? Yo te digo lo que se ve. ¡Ay! No te lo puedo decir. Se ve con eso, queremos saber, porque vos siempre estás donde las cosas pasan. Bueno, ¿qué está pasando en el backstage? Está pasando de todo. Piernas largas, voy a asomarme allí. Mucho mantillaje. Ahí la veo a Lucía Uriburu. Sí, Lucía Uriburu. Por supuesto. Productora que la vistió a todas las chicas. ¿Cómo estás, Lucía? ¿Cómo va? Todo bien ahí, ¿no? Acá estamos con unos nervios que no te digo. ¿Difícil, Lucía, vestir a las chicas, encontrarle todos los looks, o...? No, para nada. Me encantó. Son todas divinas. Me encantó. Jóvenes. Divinas. Muchísimas gracias. Pasa de todo. Así que preparate, Valeria, que con esa rubia debilidad que tenés, que sos mi rubia debilidad, estas 24, María. Bueno, pero ya están listas, porque las queremos ver acá en la pasarela. Sí, están divinas. Ya te van para allá. Salta poquito. Sí, ya están, ya están. En cinco segundos. Bueno, gracias, Robertito. Bueno, y como decíamos, nuestras mises son de todo el país, una de cada una de las provincias. Argentina es un país maravilloso, que tiene todo tipo de paisajes, de culturas, tiene una belleza realmente extraordinaria, y hoy nuestras mises van a honrar a nuestro país, acá con toda su belleza sobre la pasarela. Qué lindas imágenes de nuestro país, qué ganas de viajar, recorrerlo. Y ahora, bueno, ahora queremos saber más de nuestras mises. Ellas llegaron a Buenos Aires hace unas semanas, se estuvieron preparando con diferentes coach, todo para recorrer la pasarela el día de hoy, el día de la gran final. Vamos a ver qué pasó cuando llegaron a Buenos Aires. Estamos en el hotel, las chicas están todas reunidas abajo en el lobby, no saben que yo estoy acá, y yo no las conozco todavía personalmente, así que esto va a ser un encuentro sorpresa. Venga, acompáñenme. Ya es el último piso, estamos llegando, vamos a ver qué pasa, qué momento. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas a todas. Pero cuánta belleza. Aquí está todo nuestro país representado. Qué maravilla. Bienvenidas a todas. Hola. Bueno, ahora sí, ya nos conocemos todas. Ya hicimos la primera presentación. Bienvenidas a Miss Universo Argentina. Me imagino cómo están todas, todas muy emocionadas, nerviosas. Pero bueno, es importante que estén contentas. Todas vinieron acá a representar a su provincia, pero además cada una vino a cumplir un sueño personal. Aprovechen el tiempo que van a estar con los profesionales que hemos elegido para poder aprender, para tener experiencia. Y después, esto es un concurso, así que solamente una de ustedes va a ser la ganadora, una va a ser la que nos va a representar en el mundo. Muchas veces dicen que entre las modelos no existe mucho la amistad. ¿Entre las mises hay amistad? ¿Sería? Yo les deseo mucha suerte. Como les dije antes, aprovechen de verdad cada minuto. Y acuérdense siempre que la actitud es fundamental en todo lo que hagan. ¿Cuándo están haciendo fotos? ¿Cuándo están caminando en la pasarela? ¿Cuándo van a entrevistar a alguien? Cuando estén hablando de algo, de alguien, siempre sientan lo que dicen, sientan lo que quieren decir y piensen siempre en lo que quieren provocar en el otro. Mucha suerte y nos vemos en la final. Gracias. Bueno, y así fue nuestro primer encuentro con las chicas. Estaban todas muy emocionadas. Recién llegaban a Buenos Aires. Pero les cuento que ahora están todavía mucho más emocionadas porque ya falta muy poquito para que salgan a esta pasarela. ¿El jurado cómo está? ¿Listo? ¿Pronto? Esperando a las niñas. A mí me gustaría saber, Benito, me gustaría saber qué va a tener en cuenta el jurado. ¿Cómo va a evaluar el jurado? La verdad que es difícil porque hay que meterse en la cabeza de una Miss y la verdad que lo que vamos a tratar es de... Son todas lindas. Eso ya está hecho en la preselección. Son todas muy lindas. Y lo que vamos a tener en cuenta, yo creo que todos, es la actitud que tenga la prestancia. Que ya sean reinas, que se sepan parar, que sepan hablar, que sean fluidas en su actitud. Me parece que eso va a ser lo más importante de esta noche. Muy bien. Así que las Misses tienen mucho trabajo por delante para poder convencer al jurado. Y ahora sí, vamos a conocer a nuestras 24 Misses. Las vamos a ver desfilar. Que empiece ahora. Desde la Quiaca a Estudzuaia recorreremos toda la Argentina a través de estas bellezas. Y del noroeste argentino, una región plena de contrastes, altas cumbres y llanura. Llega Miss Santiago del Estero, Miss Tucumán, Miss Jujuy, Miss Catamarca y Miss Salta. Bienvenidas, chicas, a la pasarela. Seguimos con la región del litoral. Mi región. La de los grandes ríos, la tierra colorada, la selva y el sitio que cuenta con una de las bellezas del mundo, las Cataratas del Iguazú. Mis Misiones, Miss Chaco, Miss Formosa, Miss Corrientes, Miss Entre Ríos y Miss Santa Fe. ¡Wow! Seguimos con la región de Cuyo donde nace el vino y vive el sol. Entre altas cumbres y volcanes nevados, ellas son Miss San Luis, Miss San Juan, Miss La Rioja y Miss Mendoza. Y ahora, dos regiones, Centro y Buenos Aires. Están en pasarela Miss Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Miss Buenos Aires y Miss Córdoba. Así me gusta el público, cómo acompaña con esos aplausos. Y ahora, llegamos a la Patagonia. Ellas son Miss Chubut, Miss Neuquén, Miss Santa Cruz, Miss Río Negro, Miss La Pampa y Miss Tierra del Fuego. Bellísima la Patagonia. Bueno, y tenemos a nuestras 24 Misses en el escenario. De momento, ¿cómo están? Bien, se las ve espléndidas, chicas. Quiero empezar felicitándolas porque realmente lo han hecho muy bien. No es fácil romper el hielo, ustedes ya lo han hecho. Vamos a ir conociéndolas un poquito más porque queremos saber algo de ustedes. Sabemos que una Miss no es solamente belleza. Una Miss además tiene que tener personalidad, tiene que saber expresarse, tiene que saber convencer al jurado primero y después al público. Bueno, vamos a empezar con Miss Jujuy. Pilar María Jiménez. Acá está Pilar. Pilar, sabemos que te gusta mucho el esgrima. A ver, contanos esta pasión por el esgrima. Así es. Hola, antes que nada, muy buenas noches a todos. Bueno, para mí el deporte me genera mucha conducta y disciplina y en especial el esgrima me enseñó a confrontar con respeto y mucha valentía, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias y bienvenida. Vamos ahora con Miss Santa Fe, Mora Ocampo. Acá está Miss Santa Fe, es otra apasionada del deporte y le gustan los deportes extremos. A ver, contanos cómo es esto, qué deporte hacés. Muy buenas noches a todos, gracias por venir. Yo hago al altismo, paracadismo, vuelo en ultraliviano y también ando en rollers. Es algo que me apasiona y me llena de vida. Muchísimas gracias. Seguimos con Miss Mendoza. Miss Mendoza María Natali González. Miss Mendoza es una apasionada del teatro. Contanos a quién te gustaría, con quién te gustaría trabajar, a quién te gustaría conocer o qué rol te gustaría interpretar. Bueno, actor, obviamente Julio Chávez, un genio. Y papel, creo que un buen actor tiene que saber interpretar cualquier tipo de personaje. Así que... Así que... Todos, todos. Todos, el que quiera, la productora. Ella está perfecta. ¿Alguna cábala para esta noche? Tener fe y confianza en uno mismo es la clave del éxito. Muy bien, bienvenida. Ahora seguimos con Miss Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con Azul Haiky. Ay, acá está, al ladito mío, yo ya me estaba yendo. Alay, 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 Alay habla italiano. ¿Por qué? Ella habla y canta en italiano y tenía una banda de covers de artistas de los años 60. Tenía una banda de covers, ante todo, Muy buenas noches. Tenía una banda de covers de artistas italianos como Patty Bravo. Me gusta mucho la estética de antes, los versos. Es muy más profundo. Siento que es profundo. ¿Y ti piace la Italia? Ti piace molto, molto la cultura italiana. Bueno, ¿y cómo me ha imparato a hablar italiano? Mavio Arragazzo e italiano. Ahí está, aprendió a hablar italiano con un novio italiano, así aprende cualquiera, no vale. Bueno, ahora seguimos con Miss Córdoba. Valentina Ferrer, acá está Miss Córdoba. Muy buenas noches. Ella empezó en el mundo del modelaje hace mucho tiempo, cuando eras muy pequeña. ¿Cómo fue que sentiste esa, no sé, la pasión por el modelaje? Desde muy chica comencé con el modelaje y gracias al modelaje me permitió viajar y conocer lo que son los certámenes. Bueno, y por eso hoy estoy acá y mi sueño es ser Miss Universo. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, bienvenida y ojalá así sea. Todas están por el mismo sueño. Miss Neuquén, Lara, Amy Weller, buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches al jurado. Ella estudia psicología, ¿no? ¿Son compatibles la psicología y el mundo del modelaje? Si bien no son compatibles, se pueden compatibilizar por el hecho de la actitud y una modelo necesita estar bien, tanto físicamente como también interiormente, la mente, así que sirve bastante. Bueno, muchísimas gracias. Ella nos está analizando a todos, ustedes pensaban que estaban, no, es ella la que nos está acá analizando a todos. Bueno, y el jurado trabajando, no es fácil, ¿no? No es nada fácil. La verdad, chicas, que se ven monísimas y nosotros ahora vamos a ver cómo ellas estuvieron posando delante de la cámara de Marité, de Jesús, que antes les hablaba. No es fácil, se los digo, por experiencia, la primera vez que te paras delante de una cámara y tenés alguien que te está diciendo movete, ponete así, correte así. Bueno, vamos a ver todo lo que pasó mientras las chicas hacían las fotos. Valeria Massa me llama por teléfono y me dice que quiere que me encargue de hacer las fotos para Miss Universo Argentina y fue genial porque dije, es la oportunidad perfecta para poder cambiar todo el concepto que se tiene al respecto de una Miss en Argentina. No es una modelo. Una Miss contempla un montón de espectros totalmente diferentes. Es una mujer que tiene que hacerse cargo de su make-up, conocer su cara, saber cómo es su cuerpo, cómo sentarse, cómo posicionarse, cómo hablar, cómo desenvolverse con una cantidad de gente. Y traba el abdomen para adentro. Los brazos tienen que tener un peso. Mentira. A la cintura, a las dos, en jarras. Trae el hombro del fondo hacia mí. ¿Quién está? Mírame desde ahí. Ahí. Este es el lugar donde se van a parar todas. Línea con línea. Las manos. En jarras a la cintura. Se ríen, se abrazan entre ustedes. Armen de vuelta. Tómala por la cintura. Vos en el medio derecha. Ahí va. Y en el total de la imagen, no es solamente la foto de ustedes ahí paradas bonitas en traje de baño, sino es esto. Ahí. Y mírame. Gira. Una mano abajo. Muy bien. ¿Viste que no resolviste la mano? No estar atrás del mentón. No estar frontal un poquito más lateral. Volve a hacer esto. Veinte. El lombrito acá. Voy. Madera de Miss. No tienen todas. Y acá estoy yo para conseguirlo desde lo fotográfico. Están acá en el set. Vienen, se ponen, les enseño o les muestro el camino y es genial dar las flores set. Así que me encanta. ¡Guau! ¡Guau! Se las vio espléndida a nuestras mises. Bueno, y a las fotógrafas ni qué hablar. Contanos, Marité, se vio que vos lo disfrutaste muchísimo. ¿Realmente viste un cambio desde que las chicas llegaron al set hasta que te quedó la foto lista? Por supuesto. A las ocho de la mañana llegaron corderitos listos para ser esquilados por mis uñitas y mis garritas. No estabas tú que lástima por mis garritas. Pero, ¿sabes qué es lo más magnífico? Lo mismo que decía Benito y coincido plenamente. Todas son reinas. Cada una de su provincia. Acá llegaron reinas o mises, pero conmigo no tenían opción al engaño o no el engaño, sino aquí tenían que florecer todas con todas sus actitudes y acá no importaba quién tenían mejor terrier o cuerpo. Cuerpo, digamos, las mejores curvas. Ni la mejor cintura, sino era la actitud. Si tú me conoces y sabes cómo soy yo, las iba a tratar a todas igual y fue hermosísimo y creo que el momento en que más me emocioné. A grito pelado todo el día, me imagino, los dos días. Verlas, o sea, es lo que es verlas, pasar las 12 horas de trabajo continuo y verlas al final y decir, lo lograron. Lo lograron, la verdad que por lo que vimos recién lo lograron y dentro de muy poco van a desfilar nuestras 24 mises en traje de baño por aquí, por la pasarela y queremos seguir conociéndolas. Pero antes quiero agradecer a Soana, a Sandalias, Micheluzzi y a Aros, May Casal que vistieron a nuestras mises para la primer pasada y ahora sí, vamos a seguir conociendo a nuestras mises. Muy orgullosa de representar a mi provincia Chubut. Me gustaría poder ser Miss Universo Argentina para poder mostrar al mundo lo bello que es mi país. Estoy muy agradecida a la gente de mi provincia por haberme dado la posibilidad de representarlos en Miss Universo Argentina. Me gustaría hacer Miss Universo Argentina para poder mostrarle al mundo cuán bello es mi país. Me gustaría hacer Miss Universo porque es un desafío personal representando a la Argentina. Vengo del Jardín de la República y me encantaría hacer Miss Universo Argentina para poder mostrar lo hermoso que es mi país. divinas, divinas todas las chicas. La verdad que impresiona ver estos videos. Acá se sienten en el público guau, guau. Se sorprenden. Hay muchos familiares acá de las chicas y se sorprenden y dicen ¿Esa es mi hija? Sí. Bueno, así es. Así llega una chica linda y así se transforma en una Miss. Y bueno, nosotros queremos seguir conociendo más a nuestras Misses. ¿Qué está pasando en el backstage? Robertito, contanos. Ay, mirá, parezco su loser. Su loser porque hay una goza divina acá. No sabés lo que son. Tranquilizáte. Falta muy poquito para que las chicas se pongan el traje de baño, para que salgan a la pasarela. Ay, Valeria, lo que te digo. Con poquita ropa, pero ahora... Soy como un Playmobil en medio de las lindas Barbies. Se te ve chiquitito. Se te ve chiquitito. Soy chiquitito, no tanto, Valeria. ¿Cómo está? Miss San Juan, mi niña, ¿cómo le va? Muy bien, yo soy Lizy. Miss San Juan, Lizy, ella guarda con ella, Ohio, y más, ven que y desca, porque hace Aikido, ¿no? Sí, algo que me identifica demasiado es que llevo un estilo de vida muy saludable. Amo el deporte y lo hago parte de mi rutina diaria. Ay, es salvaje como la japonesa. ¿Cómo le va a usted? Muy bien, Floriana, nombre divino de Santa Cruz. Ama a los perros, Valeria, ama a los perritos, a los pichichos. Mira qué interesante. Así es, me encantan los perros y si pudiera, mi casa sería otro refugio más. Sí. ¿Cuántos perros tiene en su casa? No, uno y un gato, pero bueno, es lo que me permiten, si no, tendría montones. Incorpora, incorpora. Acá tenemos a Marina, Misiones, por Dios, de la tierra colorada. ¿Cómo está? Pero muy bien, ¿y vos cómo andás? Dame su gracia, además de lo que se lo ve, que es maravilloso. La humildad y simpatía ante todo. Son valores que vienen de familia. ¿Arroja y juez de por ahí o no? No, Paraguay. Me confundí, está bien. Qué divino, Entre Ríos, mirá Valeria. Es mi provincia. El uno y la coma, te das cuenta, yo soy la coma, por supuesto, la señorita es el uno. ¿Cómo le va, Nimsi? Exactamente, muy bien. ¿Vos cómo estás? Albañil, ¿puede decir? Maestra mayor de obra. Se hizo su casa, se reconstruyó su cuarto, dígame. Sí, hice algunos trabajos en mi casa, levanté unas paredes de una habitación. La verdad que es un trabajo muy digno y muy duro y creo que la mujer argentina puede realizar cualquier trabajo que se proponga y estoy acá para demostrarlo. Muy bien, como la chica de Flash, están así, con el soplete. ¿Cómo está mi querida Lara de Corrientes? Corrientes, ¿cómo va? Corrientes, buenas noches a todos. ¿Todo bien, por suerte? Chamamecera, me han dicho, ¿no? Que le baile el chamamé y canta el chamamé, ¿no? Sí, bailo un poco y vengo de familia chamamécera, así que representando a Corrientes de la mejor manera, vamos Corrientes por A. Muy bien, y aquí dejamos a la señorita Agustina de San Luis, que le gusta el folclore y entre otras cosas, Valeria, ingeniera civil, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué bárbaro! Voy a pedirte que construya mi casa, ¿sabés, eh? Bueno, bárbaro, bárbaro, me encantaría. Este, así, cuando quieras. Haz una vuelta para mí, se me hace así. ¡Ay, nena, como la Pocahontas! Lindísima, gracias Agustina. Valeria. Bueno, gracias Robertito, así seguimos conociendo a nuestras mises, me encanta escucharlas, porque hay una mezcla de tonadas que los otros días nos decían, nos estamos intercambiando las tonadas, ya se nos pegan, la cordobesa habla como la sanjuanina y la sanjuanina como la catamarqueña, es muy simpático. Bueno, falta muy poquito para que nuestras mises vuelvan a desfilar sobre esta pasarela, pero esta vez en traje de baño, sí, así que muy atento el jurado, porque acá se califica todo, todo de todo. Las chicas estuvieron practicando pasarela, saben que la pasarela es un arte, y bueno, en estos días estuvieron practicándolo, así que vamos a verlo. Bueno, bienvenidas chicas, mi nombre es Patricia Doria, soy diseñadora, bueno, la idea un poco hoy es hacer un pequeño entrenamiento con ustedes, empezar a contarles lo que es la vida profesional de ser modelo. Tienen que fluir en pasarela, tienen que dejar su ser, es importante, ¿está? Es diferente esto, este es un concurso donde se muestran ustedes. ¿Hacemos una pequeña práctica? Vamos, dale. Podés parar en algún momento, lucirte de nuevo, más floja, más floja la mirada. Siempre mirá el auditorio, vos sos una princesa, vos ya ganaste. nos cambiamos los zapatos bajitos, nos ponemos los saltos y salimos a pasarela. Bien. Con armonía, con flexibilidad. Despacio, despacio, no le escapes a tu destino que va a ser la pasarela. ¿Está? Tranquila. Hola, hola, hola. Miren quién llegó. Hola, hola. ¿Qué tal? Ay, aplausos. Muchas gracias. Bueno, estuve ahí espiando un poquito, gracias Patricia. No, de nada. Estuve viéndolas muy bien, pero todavía hay, sobre todo en la cara, esa sensación de ¿qué va a pasar? Me voy a caer en cualquier momento, que me están mirando cómo estoy. Todas esas preguntas que ustedes están haciendo, todo eso se ve. Entonces, la única manera de sacarse ese miedo es, bueno, hoy es mi momento y es mi día, yo lo voy a disfrutar y no me importa cómo lo hago, pero lo quiero disfrutar. ¡Paren todo! ¡Se me salió el taco! ¡Ve! ¡No! Las veo muy bien, sigan practicando y nos vemos en la final. Suerte, chicas. Actitud, personalidad, eso es lo que se necesita arriba de la pasarela. Parece fácil, pero les aseguro que no es nada fácil. Pero lo hicieron muy bien y dentro de muy poco van a volver a desfilar y en traje de baño, cosa que lo complica todavía mucho, pero mucho más. Ricky, el tema de cuando llega la modelo, la Miss, a ponerse los zapatos para salir a pasarela es el momento de terror. Los zapatos para la pasarela tienen que ser altos, ¿no? ¿Qué nos da el taco alto a las mujeres? Los zapatos en la calle hablan, en la pasarela gritan. Y la verdad es que una cosa es calzarse unos zapatos de taco alto para salir a la calle y otra cosa es para desfilar delante tuyo una pasarela con el sueño de ser elegida Miss Universo Argentina. Digo, para todas las mujeres que nos están mirando, para estar elegantes y monísimas, ¿es necesario el taco alto o con unas chatitas también podemos estar bárbaras? Zapatos de taco alto, zapatos de taco bajo, es lo mismo. Los zapatos son un objeto de deseo y los zapatos, en este caso, tienen que llamar la atención por pasar desapercibidos porque las chicas tienen que reflejar, reflejar su actitud y su personalidad a través de su manera de caminar. Entonces es muy, muy importante que encuentren ese equilibrio. ¿Te pasó alguna vez que en tu pasarela alguna trastadilla y alguna modelo se haya caído? ¿No? Me pasó más de una vez, más de una vez y es algo que puede pasar y una vez que pasa la modelo tiene que seguir como si nada hubiera pasado. Exactamente, ahí es donde nos salva la simpatía, puede salvarnos de ese momento. Y hablando de simpatía, quiero hablar con el simpático de Robertito para saber qué está pasando en el backstage. Robertito. Oh my God, come on baby. ¡Oh, mirá! ¿Qué es eso? Una tangue. No, te pido por favor. Sí, sí, se la vió a la chica. Eso es para las chicas. No, lo que pasa es que te explico, mi querida, en rubia debilidad, como te he dicho, del martirreno. se fue una de las muchachas porque dijo que esta tanguecha le quedaba demasiado chiquita para mostrar su linda figura. Pero, Dios mío, Robertito, no hagas lío, por favor. Las chicas deben estar muy nerviosas, no es fácil salir acá. Sí, traje de baño y no te digo lo que es María. Tenemos calor, Valeria, tenemos calor. Estoy, mirá, con, bueno, usted es la reencarnación de Jim Dean, ¿no? El lindo popo que tiene usted, ¿no? María. Bueno, acá terminando de preparar a las chicas para esta pasada de mallas con estos cabellos súper sueltos. Tipo leonescos, ¿no? Como el desierto del Karajari bajando del Kilimanjaro a las muchachas, ¿no? La idea era realzar tanta belleza que tenemos acá en el país con un cabello súper natural, súper light y nada demasiado estructurado. Esa es la idea y que cada una luzca su belleza personal. Esa es la idea. Y claro, y la belleza argentina, por supuesto. Gracias, Bruno Sala. Si lo tenemos a Gervasio Larribey, ¿lo dije bien? ¿Está o no? Está bien. Gervasio Larribey. Larribey. Viste que es medio francesa, así con su cara francesa. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien, muy contento de estar acá embelleciendo a las mujeres argentinas y muy feliz de estar junto a todo el equipo de Estudio Gasparini Larribey realzando la belleza de las mujeres. Son como el Picasso, traes los pinceles y las dejás divinas o un Modigliani y te quiero decir, mire Valeria, como usted que tiene el cuello Modigliani y que es monísima. Quiero decirlo. Muchas gracias. Si fuera un cuadro me lo llevo y lo pongo sobre mi cama. Divina. Bueno, un cuadro no sé, pero una foto le puedo dar si quiere ponerme en la mesita de luz. No, usted sabe que es para el hall principal con esa figura que tiene. Hace calor acá, le digo un calor. Gracias, Bruno y Gervasio y felicitaciones porque realmente nuestras mises están espléndidas. Ah, sí. Muchísimas gracias y también queremos agradecer a Saona, Sandalias, Micheluzzi y a Aros, Maika Sal que vistieron a nuestras mises en la primera pasada y ahora queremos seguir conociendo a nuestras mises más en profundidad. Mis universo argentina me va a dar la posibilidad de representar a mi país en el mundo entero. Estoy agradecida a todos por darme esta posibilidad de representar a mi Neuquén, tierra patagónica. Sería un honor el representar a mi país en este certamen. Vengo del Calafate, tierra de glaciares. Me gustaría hacer mis universo argentina para que cada persona que me escuche hablar de mi país diga qué lindo que es Argentina. Mis universos me darían la posibilidad de representar a mi país y eso para mí sería un gran orgullo. Bueno y así terminamos de conocer un poquito más en profundidad a nuestras 24 mises y ahora llegó el momento llegó el momento de la pasarela. Ellas van a volver a desfilar por esta maravillosa pasarela pero esta vez en traje de baño así que por favor jurado muy atentos se los ve con caras de ganas de poner ahí puntos se los ve estrictos mirá Medina Flores se puso los anteojos eso es muy peligroso. Todo bien. Tiemblo yo tiemblo las mises bueno no chicas tranquilas tranquilas bueno vuelven a la pasarela nuestras 24 mises esta vez con traje de baño de Sweet Lady sandalias Micheluzzi y aros May Casal chicas por favor Miss Entre Ríos Miss Entre Ríos Minchi Iribarren 23 años estudia para ser contadora pública mientras trabaja de algo que comenzó como un hobby y se convirtió en un trabajo realiza pintura artística en uñas colabora en un refugio de animales y participa en un comedor comunitario divina Miss Entre Ríos mi provincia bueno en realidad la provincia en la que yo crecí y alguna vez llevé la banda de Miss Entre Ríos Miss Tierra del Fuego Brenda Ardiles 23 años es despachante de aeronaves y ha formado parte de varios desfiles su hobby es el patín sobre hielo en un futuro quiere hacerse tiempo para aprender piano y violín ojalá que así sea Miss Santa Fe Mora Ocampos 23 años primera princesa en Miss Princess of the World Argentina ella es polipacética practica equitación es piloto de ultraliviano voluntaria en la reserva natural Punta Lara y peluquera canina no puede resistirse a los nuevos desafíos y sin duda este es un gran desafío para vos Mora San Luis Miss San Luis Agustina Gallo 18 años estudia ingeniería civil en la Universidad Nacional de Córdoba es bailarina de folclore y ritmos latinos le gusta mucho cocinar y es fanática de los tés exóticos los colecciona como me gustaría que me invites un día a tomar el té con vos Miss Río Negro Yamila Castillo 23 años realizó varios desfiles solidarios para familias de niños con leucemia su historia de vida la llevó a conocer a fondo las necesidades de barrios humildes de Viedma y aspira a que este certamen la ayude a seguir colaborando y ojalá así sea Yamila estamos con vos en esto de colaborar Miss La Pampa Anabel Saluso 20 años su amor por viajar la llevó a estudiar turismo otra de sus pasiones es el maquillaje ha realizado desfiles a beneficio y le interesa todo lo relacionado con la conservación del medio ambiente Miss Corrientes Lara Dalcello 19 años fue elegida Miss Corrientes y ama profundamente su provincia proviene de familia Chama Macera y juega al tenis hace 9 años bueno ahí cuando quiera jugamos un partido yo también amo el tenis me animo a jugarle a mis corrientes Miss Neuquén Lara Amy Weller 22 años estudiante de psicología en la Universidad de Comahue colabora en la Fundación Guerreros que brinda clases de apoyo escolar a niños carenciados que no pueden trasladarse a la escuela entre otras actividades sociales le gusta andar a caballo y es actodidacta con la guitarra y el violín Miss Chaco Pamela Fernández 20 años fue elegida reina nacional del algodón es estudiante de enfermería y profesión que la hace sentir orgullosa de su padre escultor heredó el amor por el arte y le gusta tallar en madera pintar es profesora de dibujo y pintura Miss Santa Cruz Floriana Hoffman 18 años le gusta bucear practica acrobacia en tela y aros aéreos no le gustan las grandes ciudades colabora con Tama un refugio de perros al que asiste todos los domingos Miss Misiones Marina Florencia Bordeñuc 18 años estudió secretariado jurídico y pedagogía la enseñanza le interesa mucho adora compartir momentos con su familia y amigos saludos para todos sus amigos que seguramente debes tener muchísimos Miss La Rioja Sofía Fuentes 18 años reina nacional de la olivicultura estudia ciencias económicas para ser contadora pública y licenciada en administración de empresas su madre le inculcó la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan y así lo hace junto a su familia Miss San Juan Lizzy Arevalo 18 años estudia canto baile teatro y comedia musical toca guitarra y teclados también estudia periodismo actividad que alterna con su formación artística fue ganadora del concurso Jim 2014 su hobby es la literatura Miss Catamarca Josefina Ríos 20 años estudia odontología es miembro del grupo capuchinos de Córdoba en el que colabora repartiendo desayunos a gente en situación de calle vamos con ritmo chicas mostrando ese físico fantástico que tienen Miss Jujuy Pilar María Jiménez 22 años reina de la fiesta nacional de los estudiantes 2008 es fanática del deporte a nivel competitivo en el que hubiese querido representar a la Argentina ama la música jazz y el baile contemporáneo toca la armónica y el saxo que completas que son nuestras mises Miss Salta Florencia Paz Costa 24 años fue reina del trigo y mi sonrisa del Noah está por recibirse de contadora pública junto a algunas amigas suele hacer labor comunitaria colaborando con un comedor del barrio Palermo en su ciudad Miss Mendoza María Natalí González 20 años fue durante muchos años profesora de instrumentos ancestrales caja peruana así Jujena Charango es actriz y su sueño es dedicarse a esta profesión aquí en Buenos Aires bueno bienvenida entonces Miss Formosa Florencia Almada 19 años fue reina de la ciudad y reina de la provincialización estudia derecho y practica ballet clásico y folclórico muchas artistas entre nuestras mises Miss Santiago del Estero Antonella Castillo 21 años estudia diseño de indumentaria y participa de desfiles a beneficio cada vez que la convocan valora y cuida la amistad por encima de todo bravo si hay hinchada acá Miss Ciudad Autónoma de Buenos Aires azul hiking 22 años estudia canto baile teatro desde muy chica y se declara amante de los dramaturgos clásicos realiza estudios de locución y dice ser muy buena repostera trajo prueba de eso o no para compartir Miss Buenos Aires Bárbara Cabrera 19 años le gustan los concursos de belleza y los idiomas practica patinaje artístico actividad que realiza también en la calle adora la música electrónica y la escucha mientras sale a correr Miss Tucumán Valentina Ramasco 21 años fue reina del tour y trabaja como modelo es estudiante de odontología su anhelo es poder colaborar alguna vez con campañas para mejorar la salud bucal de quienes más lo necesiten Miss Córdoba Valentina Ferrer 23 años Miss Gamblin Argentina es real estate y personal trainer adora practicar aerobismo al aire libre bailar la energiza estar en familia es su cable a tierra y Miss Chubut Rocío Cantaruti 19 años estudia licenciatura en organización industrial y forma parte del equipo de volei de la universidad también practica baile y patina artístico realiza desfiles a beneficios en Puerto Madryn besos sí besos para todos para toda la familia y amigos que están acá acompañándonos y bueno y así termina la presentación la segunda presentación de nuestras Misses espectaculares divinas en traje de baño en traje de baño lo han hecho realmente muy bien como dije antes si es complicado caminar en esta pasarela bueno mucho más en traje de baño pero lo han hecho muy bien el jurado en este momento está deliberando porque dentro de muy poco tiempo me van a tener que dar el nombre de las 12 Misses que siguen en concurso o sea que dentro de muy poco hay 12 que abandonan el concurso así que a trabajar no hay llanto porque todas saben que esta es una oportunidad para todas porque me gustaría saber a ver cómo estamos cómo nos sentimos en este momento lo están disfrutando o no a ver sí muchísimo la experiencia única bueno genial esa es la idea que lo pasen que lo pasen bien y mientras camino acá con todas mis Misses veo una reina sí tenemos a Miss Universo Argentina Argentina 2013 con nosotros a Brenda González por favor Brenda Lucite mira lo que es esta maravilla de mujer muchísimas gracias Brenda porque ella quería estar hoy acompañando a las Misses ella va a ser la responsable también de coronar a nuestra Miss Universo Argentina 2014 bueno y cómo andamos veo caras algunas todavía un poquito tensas no ya nos relajamos sí mucho ya pasó lo peor que era la pero seguimos con la misma expectativa muy bien y la expectativa ahora de todos nosotros es saber quiénes son las 12 participantes que siguen en el concurso ¿ya las tienen? sí perfecto entonces vamos a conocer quiénes son las 12 Misses que siguen en el concurso Benito ¿todo listo? bueno todo listo ya tenés el sobre en tus manos sobre acá con las 12 finalistas de este concurso empezamos a nombrar quiénes son las 12 Misses les pido por favor chicas que cuando sientan su nombre su provincia que den un paso al frente por favor bueno la primera finalista es Miss Tucumán la segunda finalista es Miss Santa Fe la tercera finalista es Miss Entre Ríos la cuarta finalista es Miss Jujuy Miss Neuquén Miss Córdoba Miss La Pampa Miss Buenos Aires Miss Salta Miss Chaco Miss Río Negro momento Benito momento porque solo falta el nombre de una Miss que llegue a formar el grupo de las 12 finalistas así que dentro de las 13 Misses solo una sigue en concurso una va a formar parte del grupo de las 12 finalistas que siguen en carrera y esa Miss es Miss Ciudad de Buenos Aires muy bien chicas felicitaciones a todas y también muchísimas felicitaciones para todas las Misses que no siguen en carrera pero que de todas maneras fue muy lindo tenerlas acá estoy segura que para todos ustedes esto ha sido una gran experiencia como siempre les digo la belleza cambia se transforma pero todas las experiencias que vivimos en la vida todos los conocimientos que adquirimos es lo que nos acompaña durante toda la vida y nosotros esperamos que nos recuerden y que esto sea un lindo recuerdo para el resto de sus vidas muchísimas gracias y ahora Benito sabemos que la vida de una Miss está llena de compromisos de viajes y por eso es muy importante que tengan una vida saludable exactamente bueno entonces miren como se estuvieron entrenando nuestras Misses con Daniel Meaglia el beneficio de las chicas en este momento de hacer actividad física tiene que ver no para cambiar su cuerpo de tres días cuatro días antes del concurso un cuerpo es sano no solamente por lo que se ve de afuera sino que es sano de adentro para afuera columna recta eso es la mirada al frente sin arquear para no contraer la zona lumbar eso Río Negro se me apuró la pampa no puede subir y ahí nos incorporamos ya estamos listos para hidrongar y pasar a la parte de alimentación llega el momento de aprender a alimentarnos en todos los desayunos tiene que haber una parte de cereales una parte de fibra y algún lácteo más la infusión que la idea es que nosotros podemos darnos gustos y si les gustan las hamburguesas o les gustan las pastas o les gusta la pizza poder consumirlas las pastas antes o después del ejercicio primero ustedes las pastas antes porque las pastas nos dan fuente de hidrato de carbono y llenan los músculos de hilos y tenemos más energía para hacer ejercicio comer fruta en exceso ¿engorda? el exceso de todo engorda el exceso de calorías es lo que engorda ¿qué tiene que ver el color de la verdura en una ensalada? es muy importante el color cuanto más colores tenga más variedad de vitaminas y minerales tienen ¿qué más sano? comer pan rojitas de pan galletitas de agua galletitas con cereales ¿qué es mejor? es mejor el pan porque el pan común no tiene grasa las galletitas tienen grasa bueno y acá tengo dos platos uno va a ser para armar un desayuno pero vas a armarte el desayuno del día del concurso vos te vas a armar un almuerzo con toda la familia de un domingo vamos a la devolución licenciada sí, está perfecto lo que tenemos que hacer es comer variado que la alimentación sea completa adecuada en cantidad y adecuada al momento de la vida al peso de cada una al estado de salud de cada una y también hidratarse mucho durante todo el día así que cerramos toda esta parte que tiene que ver con alimentación movimiento y salud bien rico, saludable y variado ya aprendimos así como en nuestras mises y así tenemos que comer todos quiero agradecer especialmente al hotel intercontinental de Nordelta donde se hospedaron todas nuestras mises desde que llegaron a Buenos Aires y a Martina Di Trento que vistió durante las diferentes actividades a todas nuestras mises así que muchísimas gracias por acompañarnos y ahora me gustaría hablar con Carla Rodríguez ella es una especialista en moda yo siempre digo que ella es una de las mujeres que más sabe de moda más está informada aquí en Argentina y entonces quisiera saber Carla ¿qué tiene que tener una chica una mujer para que los medios la acompañen durante toda su carrera? Mira, me parece muy bien citar a Aileen Ford que es la dueña de la agencia Ford con la que vos trabajaste muchísimo tiempo en Nueva York que ella hablaba siempre del factor X que era algo que no se podía describir Benito Ricky Fabián todos hablaron de actitud creo que es un poco eso es algo que no sabemos muy bien cómo describir pero cuando uno ve una chica que tiene esa actitud ese factor X tiene ganas de trabajar con ella y algo para mí que es muy importante que hoy nos importan los medios que también es la actitud para trabajar digamos las divas ya no van más hay que tener buena voluntad y estar como bien predispuesta es muy importante eso porque hay muchísimas modelos entonces los medios hoy podemos elegir muchas gracias Marco Marco es un estilista experto en Miss Universo hace 10 años que él es el encargado de peinar a la Miss Universo Internacional Marco queremos saber qué tienen esas mujeres para haber llegado a ser Miss Universo Bueno a pesar de que ellas saben cómo usar sus curvas hablan con el corazón y con la mente a un nivel más allá de lo que es la tierra a nivel universal en el sentido que una vez que ellas tienen esa corona no representan solamente al país sino a toda la tierra en un nivel más allá de cualquier tipo de religión o de raza o de sexo muy bien muchas gracias debe ser una experiencia realmente maravillosa hermosa tener la posibilidad de trabajar con estas mujeres hermosísimas y tan especiales que las hacen llevar la corona bueno Robertito quiero saber qué estás haciendo mirá la tengo Claudia Arce te doy un beso y felicitarte porque sabes qué Valeria vos ya sabes muy bien la señora no solamente viste a grandes celebridades de la Argentina sino que ni más ni menos que Salma Hayat esa mujer con cuerpo de guitarra con las manijas amatorias como dice por allí una diosa latina sí divina chiquitita pero potente la muchacha llevan la red carpet justamente en el tapiz rouge la ropa suya mi amor sí bueno he tenido la posibilidad y el gran honor de que varias actrices internacionales elijan mis diseños así que nada yo feliz aquí en este Miss Universo que estoy totalmente agradecido que me hayan convocado como diseñadora para el cierre de gala así que feliz Roberto no te puedo decir otra cosa ve unos vestidos maravillosos no mostremos mucho todavía porque dentro de muy poquito las chicas van a salir a pasarela con esos diseños maravillosos de Claudia Arce te agradecemos Claudia que hayas vestido a nuestras mises un beso y es un honor para mí ese jurado de lujo también es espectacular a vos vale que estás una diosa total así que nada acá hay pura emoción aquí Valeria es como Afrodita baja del Olimpo y está exactamente igual como una estatua intacta impoluta y divina bon suave Natalia pero muchísimas gracias Robertito te voy a llevar a casa así me piropeás más seguido en la mesa de luz te entro porque soy tamaño pocket así que no hay problema bueno muchísimas gracias y hablamos de belleza de actitud de personalidad pero también hablemos ahora un poco de espiritualidad es muy importante mantener la armonía por eso nuestras mises recibieron clases con Elena Velo una especialista ¿por qué una mises debe hacer yoga? porque la mises representa belleza la mises es algo integral entonces la belleza no sale solo por el cuerpo sino que es la mirada pero la mirada es la ventana del alma y el alma tiene que estar en paz para eso debo manejar y ser consciente de mi cuerpo que no está solo para mostrar sino para vivir cuando estamos cansados y tenemos así como que estamos con un sueñito vamos a poner nuestros puños a la altura de los hombros y los brazos pegados al cuerpo ojos cerrados arriba abajo entonces esto renueva muy fuertemente toda la energía cuando están enojadas con el novio o con la amiga y ustedes quieren estar centradas y no quieren irse de mambo entonces hacen pero el otro va a decir ¿qué le pasa a esto? entonces ustedes agarran un pañuelo y dicen lo que hace es precisamente renovar dramáticamente nuestra energía ¿sí? niñas toda la suerte del mundo a todas y cada una ¿sí? porque una sola de ustedes va a ser mis mis universo pero el universo está en ustedes y lo que ustedes hagan con ustedes es lo que le va a pasar al universo chau chau oh no lo puedo creer my god mira mira como estoy mira Valeria mira que lindo aquí me he puesto el traje de baño entero de las chicas están muy nerviosas ya están las 12 seleccionadas justamente para este Miss Universo Argentina voy a sacarme ya se sacaron el traje de baño las chicas porque ahora están con el traje oh Robertito sos el hombre más envidiado de la Argentina en este momento que barbaridad guarda eso las chicas ya seguramente están con el vestido de noche porque falta muy muy poquito para que salgan nuevamente aquí a la pasarela con los vestidos de Claudia Arce y el jurado está esperando para poder votar porque muy pronto vamos a saber quienes son las 6 Misses que siguen en carrera y si son divinas todas la verdad que uno se para delante de estas se finges que son inmensas monas voluptuosas y encima jovencísimas tan solo 18 abrires algunas Valeria como vos y como yo exactamente una cosa así apenas bueno muchísimas gracias Robertito que linda Dios mio que simpático mira después de ese comentario tengo que cambiar la energía cambiar la energía para seguir adelante bueno ahora nos ponemos serios estoy acá con Medina Flores con mi amigo Fabián porque las chicas van a salir a pasarela y que mejor que Fabián para comentar todo que si que no que tienen que mejorar que sirve que no sirve y además sigan ustedes atentas las mujeres sobre todo en casa porque nos va a dar muchos consejitos si vamos igual que momento de emoción este si porque además para mi igual verse bien no es un sinónimo de frivolidad ayuda a comunicarse mejor con el otro y hoy es una noche muy emocionante y tanta emoción como la que habrás sentido vos o no yo cuando me fui a Miss vos pensaste que me ibas a sorprender recordando a todos que yo fui Miss entre ríos 88 mil 89 si fue hace tanto tiempo que mejor no lo recordemos mira yo te voy a sorprender a vos hoy buscando y buscando y buscando miren lo que he encontrado miren lo que he encontrado señoras y señores mi banda de Miss entre ríos Miss entre ríos 88 89 pero mirá esto es vintage ya 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 se la tienen que instagramear chicos mirá lo que es esto que que maravilla y la verdad que me trajo muchos este recuerdos encontrarla muchos recuerdos agradables como le estuve diciendo a las chicas uno tiene que nada recordar esos lindos momentos y aprender de todo aprender todo en la vida sirve y bueno tengo unos muy lindos recuerdos de eso de Paraná de mis amigas me acuerdo que a último momento me dijeron dale 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 me convencieron yo era muy tímida pero me dijeron dale vos te tenés que presentar y entonces bueno al final dije ok me presento y fue un fin de semana maravilloso inolvidable acá tengo mi banda pero lo más importante lo llevo dentro mío y ahora si llegó el momento de recibir a nuestras misas una vez más en pasarela pero esta vez vestidas de gala ahora es la mejor parte porque ahora se lucen todas con la elegancia la prestancia la manera de traer una fiesta para hombres mira los hombres mis entre ríos en pasarela Mimsy Iribarren pero divino la gala es vestido corto o vestido largo la gala es vestido largo cuando una en una boda cuando dice black tie lo importante siempre es mirar el famoso dress code que es el código de vestimenta y este es casi de alfombra roja también amo los vestidos así en este color nude champagne con brillo está como velado me encanta muy linda y es una gran ventaja a las que están mirando en su casa porque puede quedarle tanto muy bien a una ruina morosa gracias gracias mis entre ríos Mimsy y ahora mis Santa Fe Mora Ocampo pero que linda pero que linda es esta línea y mira Valera algo que volvió y volvió con todo es la esquilla la esquilla es esa pequeña cola que arrastra que hasta por un tiempo había quedado solo designada para novias y volvió y esa espalda maravillosa que linda que muy bien el lila es un color muy elegante es un lindo color tiene una espalda muy linda y además ese plisado y hay algo que asoma levemente pero elegantemente también es esta abertura acá que tiene la hacen muy sexy muy sexy que bueno que le cambiaron el cainado y el makeup en este momento los hombres miran a las chicas y las mujeres los vestidos los vestidos fue la mejor parte está en pasarela Miss La Pampa Anabel Saluso es muy importante el jurado está mirando atentamente porque después de este desfile van a elegir quienes son las seis finalistas que lindo el plisado de Miss La Pampa y ahora oro que nunca falte Miss Neuquén Lara Weller el oro siempre queda bien el oro siempre suma realza me encanta todo el aplique que tiene ¿no? brillo muy linda el bordado que tiene porque le abre su pecho y los greteles bien finitos se usan y se llevan muy bien Miss Chaco Pamela Fernández tengamos en cuenta también que nuestras Misses han cambiado de peinado pelo recogido para la noche siempre le suma y además porque en este caso al tener unos aros más importantes lo importante es que ellas se luzcan y se les ve ese cuello mirá ellas cómo se destacan los hombros la espalda acá hay un poco de transparencia también ¿no? mirá hablando de transparencia wow Miss Jujuy Pilar Jiménez cambiamos de color seguimos en los tonos así pálidos pero nos fuimos al celeste bueno en muchas editoriales en muchas editoriales estos pertenecen a los se dicen confitados algunos dicen empolvados son los pasteles pero son esos colores el rosa el celeste hay algo de amarillo vinieron con todo se instalaron directamente en este verano y creo que van a tener una vida útil muy larga lindísimos los diseños de Claudia Arce y ahora tenemos a Miss Salta en Pasarela Florencia Paz Costa qué lindo escote muy lindo escote este es un color ideal y además este es un color que se lleva mucho porque puede ser tanto la madrina de una boda como puede ser la dama de compañía o una fiesta de egresados y unas amigas es un color que queda divino me encanta el busto así todo con brillo realza ¿no? la silueta Miss Ciudad Autónoma de Buenos Aires azul Haikin en Pasarela wow cuánto brillo lindos breteles y ella lo lleva muy bien yo amo los brillos para mí la noche tiene que tener algo de brillo a mí me gusta mucho una de las tendencias son los metalizados y claramente los metalizados tienen que ver con la vuelta de que la noche volvió a ser la noche con brillo y vuelve a Pasarela Miss Buenos Aires Bárbara Cabrera vestido de satén rosa el rosa a mí me gusta mucho es muy lindo pero en el caso de ella que es morosa está bueno porque el bordado y los apliques que tiene en algo de ese oro viejo y qué lindo el recogido me encanta el trabajo que hizo Bruno Salas y cómo se destacan los aros Miss Tucumán Valentina Ramasco acá un vestido de mucho abuelo cómo el vestido te condiciona para tus movimientos para la pasarela o también para la vida hay un muy lindo trabajo de el plisado y el bordado en los laterales muy lindo vestido muy linda tienen casi ahora sí que parecen todas Misses mirá divina Miss Córdoba en pasarela Valentina Ferrer muy linda ese bordado si lo ves tiene forma de rosas y acá está saquilla y seguro que en esto hombres y mujeres no van a dudar ni un segundo es una espalda que invita wow muy linda ya la van a ir descubriendo a poco ahí está mirá la espalda divina mirá lo que es esta es una espalda muy sensual muy bien muchísimas gracias Miss Córdoba mira para las fiestas para las galas para las bodas para fiestas de egresados están estas dos opciones que son casi las mejores dos opciones que tenemos arriba y más con ellas que son divinas me encanta la gama de colores chicas lo han hecho muy bien el jurado ya está votando acompáñame Fabián en realidad yo te acompaño hasta acá y ahora vos seguís porque tenés que tenés que unirte al jurado para votar porque dentro de poquito ya no podemos separar más queremos saber quiénes son las seis finalistas cómo cuesta separarse una rubia ay mi amor bueno yo quiero aprovechar este momento para contarles que el concurso de Miss Universo nace asociado siempre a un acto benéfico y todos los los concursos alrededor del mundo siempre tienen una un acto benéfico y nosotros nos hemos juntado a la fundación discar y aquí está su presidente victoria jocron que le damos las gracias y la felicitamos discar es una organización que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y el desarrollo la verdad que te felicito victoria es fantástico el trabajo que hacen y bueno nos enorgullece de alguna manera poder colaborar con todo el trabajo que ustedes hacen muchísimas gracias vamos a ver qué está pasando en el backstage mientras el jurado le vamos a dar un tiempito más al jurado porque esto no estaría fácil a ver robertito qué está pasando por ahí estoy como loco mira la gente me está escribiendo acá al twitter al facebook me mandan mensajitos de whatsapp no saben si quieren a una a la otra me preguntan si valeria está linda digo si obvio no la estás viendo está divina y lo que yo realmente no entiendo todavía es cuál de todas estas chicas va a ser mis universos argentinos mira de todo hay piden una piden otra sí 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 es que la gente hoy a través de las redes sociales puede estar comunicados con nosotros puede opinar ¿no? todo la gente ¿de qué te reís? ¿qué están diciendo? Dios mío contame un poquito qué pasó después de contame qué pasó después de la primera eliminación en el backstage hubo hubo algún llanto alguna desolación sí hubo hubo emoción hubo emoción contenida de algunas muchachas que llegaron aquí por supuesto fueron apapachadas como dicen por allí en México por sus propias compañeras algunas caras largas pero con mucho agradecimiento eso fue lo importante no hubo así bronca una que le tirara el pelo a la otra ni que le tirara la lentejuela ni nada así que en fin está todo bien está todo muy fantástico yo estoy esperando ansioso qué va a hacer a mi universo argentino vos te sumaste ahí a los festejos a los abrazos con las chicas sí abracé hice ¿sabés qué? hice como lo del Buda cuando vas a verlo sí yo soy la ratita me subí encima de un bújalo porque las chicas son divinas de lo alto yo soy la ratita es así Dios mío bueno Robertito ahora sí vamos a ver contesto el Twitter si el jurado seguí contestando Twitter por favor mantené comunicación con toda la gente que nos está mirando desde sus casas y nosotros acá estamos una vez más aquí junto al jurado porque queremos saber quiénes son las seis finalistas ya sabe el jurado quiénes son las seis finalistas quiénes son las seis mises que siguen en concurso y ahora sí ya tenemos el veredicto del jurado ya Benito Fernández nuestro presidente por favor ya tiene el sobre en su mano con los nombres de las seis finalistas de esas seis dentro de muy poquito sabremos quiénes son las princesas y finalmente la reina Benito difícil estuvo estuvo muy difícil estuvo muy reñida se tomaron un tiempito un poquito más largo de lo pensado pero bueno los seis nombres ya están en tus manos así que así que vamos a decir la primera que queda para la final es Entre Ríos Tucumán Jujuy ¡Vamos! ¡La hinchada acá! Córdoba La Pampa ¡Y un momento! ¡Y un momento! ¡Un momento! ¡Por qué! Me da cosas que hay que decir la última falta solamente un solo nombre para completar las seis finalistas y estamos todos muy nerviosos porque ya bueno todos queremos saber quién es el nombre de nuestra reina de nuestra Miss Universo Argentina las chicas las chicas vienen entrenándose hace mucho tiempo hace ya un tiempo que vienen desfilando esta pasarela y todas quieren llegar a la final por eso son momentos de mucha tensión y bueno me toca decirlo a mí te toca decirlo a vos es lo más lindo y lo más feo pero bueno Santa Fe felicitaciones felicitaciones a nuestras seis finalistas sí chicas festejen abrácense muchísimas gracias a las chicas que ya no siguen en concurso a las Misses pero la verdad que lo han hecho muy pero muy bien se han destacado yo estoy segura que para todas nuestras Misses esto es el comienzo de algo nuevo de algo distinto de algo lindo si saben aprovechar todo lo que han aprendido y todo lo que han vivido durante el concurso estoy segura que esto es el inicio de algo nuevo bueno Benito nosotros seguimos adelante vos sabés que nuestras ¿no? nuestras Misses la Miss tiene que ser es una embajadora de la cultura y por eso además de ser bella distinguida y saludable debe saber expresarse correctamente y por eso nuestras Misses tomaron clases de ceremonial y protocolo con Karina Vilelia bienvenidas al Centro Diplomacia yo soy Karina Vilelia me ocupo de estas tres disciplinas que espero ustedes conozcan y si no vamos a desarrollarlas juntas sobre todo por la importancia que tienen en nuestras vidas y ni hablar a partir de ahora en las de ustedes y todas creo yo queremos ser modelo en esta vida una persona que con su buen comportamiento su buen porte es digna de ser imitada hay que saber pararse y enfrentar una cámara diciendo quién soy de dónde vengo yo les invito a que lo hagan por escrito ahora a trabajar es un orgullo poder representar a mi provincia si bien sabemos una provincia chica pero feliz de que está creciendo creo que la presencia seguridad del porte de una mujer nunca debe faltar creo que si te digo ahora regresar otra vez y presentarte lo harías mucho más tranquila porque se notaban mucho 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 los nervios buenas tardes mi nombre es Natalia González soy la representante de la provincia de Mendoza no me hables con las cejas principalmente desde chica estuve viendo por TV que yo quisiera estar ahí es práctica la oratoria es práctica y pararse frente a los demás hablar también tiene que ver con vencer estos miedos bueno llegamos a la mesa nos va a tocar cenar con gente importante nos va a tocar cenar con gente que decís Dios y ahora qué hago ¿dónde soles poner la cartera? en la silla ¿la colgás? sí bien no hay dos lugares el primero es entre la espalda y el respaldo pero si es grande como las que utilizamos habitualmente en nuestra vida social esa cartera va al piso como decías vos la servilleta así tal cual está vamos a juntar la agarro la invierto en un movimiento y me queda justo para abrirla lo que no puedo hacer ya en el aire todo eso lo brindo por haber aprendido tanto y haber corregido algunas cosas que tal vez no nos damos cuenta que podemos llegar a fallar inconscientemente gracias brindemos bien el chin chin argentino estuvo de más bien gracias Karina cuántos consejos útiles cuántas cosas para aprender bueno nosotros vamos a una vez más a encontrarnos con Robertito en back Robertito si 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 estoy teniendo todos los modales en Karina Karina de hecho ¿qué estás haciendo? si para hablar con la corteada con la corteada porque ya hay una chica no te hace falta eso dale si me dicen que es así el protocolo ceremonial las chicas han aprendido justamente buenos modales y buen gusto y ya se viene la haute couture este desfile maravilloso hay medio que me salió el chiparroteo pero bueno maravilloso todo no se puede lápiz en la boca libro en la cabeza y además hablar bien ya eso es demasiado bien el auxilio maravilloso en alta cortura Robertito por favor bueno seguí practicando que mientras tanto acá nosotros vamos a disfrutar de nuestras 24 mises todas vestidas de gala están divinas vestidas por Claudia Arce un vestido más lindo que el otro volvemos a a estar con las 24 mises todas juntas y ahora se viene un momento muy especial aquí al frente tenemos a nuestras seis finalistas y es la última prueba para la decisión final de nuestro jurado ¿qué van a hacer? ¿van a desfilar? no ¿van a posar? no ¿qué van a hacer? lo que ellas quieran pero con un micrófono tienen 45 segundos para sorprendernos para divertirnos para emocionarnos ellas eligen cómo van a convencer al jurado de que ellas tienen que ser Miss Universo Argentina bueno y vamos a empezar con Miss Entre Ríos esta no es una prueba para nada fácil me imagino que las pondrá un poquito nerviosas pero el público las va a ayudar el jurado mire con esa sonrisa divina sonrían por favor bueno Miss Entre Ríos preparada tus 45 segundos empiezan ahora bueno muy buenas noches a todos me encuentro muy feliz de poder estar acá hoy siento que los límites de los sueños no existen los límites se encuentran en nuestra mente y en el momento en que determinamos que esos límites están ahí y miramos nuestro interior tenemos todas las respuestas para nuestra vida sé que uno en la vida perdón sigue tus 45 segundos sigue tus 45 segundos siguen corriendo así que día a día me doy cuenta de que no importa lo que tengas lo que piensas lo que sientas solamente no puedo sí Miss Entre Ríos muchísimas gracias Linsy Libarren esta sí no es fácil los 45 segundos son los mismos para todas los pueden aprovechar no salió lo que salió llegó muchísimas gracias y ahora es el turno de Miss Santa Fe Mora Ocampo Mora tus 45 segundos empiezan ahora hola buenas noches yo lo que quiero expresar al mundo es mi pasión por la vida disfrutar un día de sol o de lluvia disfrutar el ver un rojo atardecer sentir el pasto entre mis manos las cosas hermosas de mi Argentina yo también mi objetivo personal como Miss es poder concientizar a las personas de lo importante y delicado de nuestro ecosistema que uno no siempre lo sabe apreciar con simples cosas como reciclar cuidar el agua o poder ahorrar energía uno puede ir ayudando a nuestro planeta es una gota de agua pero entre todos podemos crear un océano eso es lo que yo deseo y espero que el día de mañana alguien lo empiece a hacer y mi objetivo va a iniciar su camino gracias muchísimas gracias y le sobraron unos segunditos pero bueno decidió terminar antes ahora es el turno de Miss La Pampa Anabel tus 45 segundos empiezan ahora hola buenas noches yo quisiera hablarles de la importancia de que todos estudiemos y practiquemos lenguaje de señas no solamente por un tema de comunicación en sí sino por para poder brindar cariño contención a todas aquellas personas en el mundo que no tengan el privilegio de oír yo creo que estas mismas personas sordas o hipoacúsicas nos agradecerán doblemente el esfuerzo el interés que mostremos porque justamente de esa forma ellos van a tener la posibilidad de comunicarse muchísimas gracias se terminaron en 45 segundos muchas gracias Anabel muy lindo tu mensaje y ahora es el turno de Miss Jujuy Pilar Jiménez Pilar tus 45 segundos empiezan ahora nuevamente muy buenas noches a todos los que están aquí presentes mi propósito en la vida mi propósito en la vida de acuerdo a como soy y a lo que más amo es poder transmitir a la sociedad y en especial a los jóvenes lo que es el deporte porque pienso que el deporte te genera es una forma de rescate de contención y de gran crecimiento personal por eso me gustaría que existan lugares donde se los pueda practicar gratuitamente así todos tenemos esa oportunidad gracias muchísimas gracias Pilar justo a tiempo ahora es el turno de Miss Tucumán Valentina Ramasco Valentina los 45 segundos empiezan ahora hola buenas noches a todos como todos saben ya soy estudiante de odontología y que mejor que unir mis dos pasiones así que como propósito yo tenía pensado ofrecer campañas de educación a la salud bucal porque hay muchas personas que no conocen o no tienen los recursos necesarios para llegar a tener un conocimiento de una buena salud bucal así que bueno ese es mi propósito para que todos puedan llegar a tener una hermosa sonrisa muchas gracias gracias Valentina muy lindo tu mensaje y ahora es el turno de Miss Córdoba de Valentina Ferrer Valentina ¿listá? tus 45 segundos hola muy buenas noches mi nombre es Valentina Ferrer soy de Córdoba y me encuentro acá porque quiero tener la posibilidad de representar esa mujer argentina que todas somos esa mujer integral multifacética desde muy chica mi sueño era ser modelo y eso me dio la posibilidad de viajar de aprender de diferentes culturas y esas diferentes culturas me dieron el valor y la enseñanza de lo que es ser una Miss de lo que son los certámenes y por eso hoy me encuentro acá por eso hoy estoy acá tratando de cumplir mi sueño de llegar a ser Miss Universo y de representarlos a todos ustedes y a todas las mujeres y eso sería un poco de mi vida y de mi sueño que les quería compartir muchísimas gracias muchísimas gracias Valentina nuestros seis finalistas ya tuvieron la oportunidad de expresarse fue la última prueba para tratar de convencer al jurado el jurado ya lo vemos ahí votando le vamos a dar un poquitito de tiempo mientras tanto yo les quiero ir contando cuáles son los premios que se van a llevar las tres finalistas obtendrán además de regalos de mi línea de perfumes y de mi línea de anteojos una beca para estudiar en la carrera de modelo profesional en la prestigiosa Universidad de Palermo y una estadía en el Hotel Intercontinental de Nordelta además las tres finalistas obtendrán también regalos de Ricky Sarkhani y la segunda y la primer princesa tendrán además la participación en el lookbook temporada 2015 de Martina Di Trento y la ganadora de Miss Universo Argentina obtendrá un contrato con Martina Di Trento para su próxima campaña y bueno y por supuesto el premio mayor de representar a la Argentina en Miss Universo Internacional eso será en enero del 2015 en la ciudad de Miami Estados Unidos así que falta ya poquito para saber quiénes serán las ganadoras de todos estos premios quién será Miss Universo Argentina el jurado ¿ya tiene su voto? tenemos nuestras seis finalistas y el jurado ya eligió quién será la segunda princesa quién será la primer princesa y quién será Miss Universo Argentina 2014 todos estamos esperando esta decisión y vamos a comenzar ¿sí? Benito por favor ya tiene el sobre en su mano qué momento es un momento de mucha mucha tensión de mucho nerviosismo mucha ansiedad y bueno todos estamos muy nerviosos pero las seis finalistas más que ninguno así que Benito por favor danos el nombre de quién es la segunda princesa de Miss Universo Argentina segunda princesa Miss Jujuy ¡Bravo! Miss Jujuy se acerca Marité de Jesús y Marcos Marangelo por favor para premiar para poner su banda Marité que le pone la banda merecida a Miss Jujuy Fabi con la corona vengan por acá por favor porque ahora es el momento de premiar a la primer princesa de Miss Universo Argentina Benito por favor decinos el nombre qué momento primera princesa Miss Santa Fe Miss Santa Fe ¡Felicitaciones! se acerca Carla Rodríguez a colocar la banda Ricky Sarkani que hace entrega de las flores Fabi de la corona mucho se habló de si las Misses podían tener pelo corto ¿no? bueno nosotros hemos demostrado que también una mujer puede ser bella, elegante y princesa con el pelo corto muchísimas gracias bueno y ahora sí están nuestras cuatro princesas ya sabemos el nombre no nosotros pero el jurado ya votó ya Benito tiene en su mano el nombre de Miss Universo Argentina todos queremos saber quién es ustedes quieren saber quién es sí están muy ansiosos ellas no les digo hay cara de mucha tensión de muchas ganas sobre todo estamos listos pero vamos a hacer un corte y enseguida volvemos 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 a Miss Universo Argentina hay mucha tensión ya estamos con las cuatro finalistas ya hemos conocido nuestra segunda princesa nuestra primer princesa falta solo el nombre de la reina Benito y todo el jurado ya sabe ya han votado y el nombre está aquí en este sobre pero antes de dar a conocer a nuestra reina quiero primero agradecer a Robertito gracias gracias por acompañarnos por contarnos todo lo que estaba y acompañar a nuestras mises hice una maratón de arriba para abajo justo me agarraste estuviste genial muchísimas gracias gracias a Victoria presidente de la fundación discar y les pedimos a todos que se asocien a la fundación discar que realmente hace un trabajo maravilloso y vale la pena gracias gracias a todos mis amigos del jurado a Benito a Fabián a Carla a Ricky a Marco a Marité realmente fue un honor para todos nosotros tenerlos a ustedes en el jurado muchísimas gracias a Mirta Juster ella es la presidente de Miss Universo Argentina y ya está preparada con la banda para ponérsela a nuestra reina gracias a todos los coach que participaron y que fueron de gran ayuda para todas nuestras mises para que llegaran listas a esta gran final quiero agradecer también a la productora non stop por toda su ayuda América TV han sido todos muy pero muy generosos muchísimas gracias a todas las participantes por confiar en este concurso por estar acá por traernos tanta belleza tanta elegancia muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron aquí esta noche en el estudio está lleno de familias de amigos han sido realmente un público muy caluroso y nos ha ayudado a todos a las mises y también a mí estar acá ha sido muy lindo pero no fácil no fácil bueno y ahora creo que sí que llegó el momento no me olvidé no me olvidé de nadie he saludado a todos de nadie de nada y quiero que seas vos la encargada de decir bueno de leer quién va a ser la la reina la Miss Universo Argentina ya está Mirta Juster con la banda está nuestra Miss Universo Argentina 2013 Brenda con la corona que dentro de muy poquito va a tener que sacarse la corona para pasársela a nuestra nueva reina nuestra Miss Universo Argentina 2014 estamos todos muy ansiosos así que vamos a dar a conocer el nombre Miss Universo Argentina es Miss Córdoba no te escondas no te escondas dale acá son lágrimas de felicidad y de emoción felicitaciones Benito le hace entrega de las flores Mirta por favor y Brenda les recuerdo que Miss Universo Argentina nos va a representar en Miss Universo Internacional en enero del 2015 en la ciudad de Miami Estados Unidos ella va a ser la encargada de llevar todo el calor de nuestro país nuestra cultura y dejar la bandera Argentina los colores bien altos así que ese es el deseo de todos nosotros que pueda vivir esta experiencia con mucha con mucha alegría ya tenemos a nuestra reina y le pido por favor a las princesas que la acompañen felicitaciones a nuestra reina y sus princesas que una vez más caminan por nuestra pasarela yo les agradezco a todos ustedes que nos hayan acompañado esta noche por la pantalla de América TV les mando un beso enorme y hasta el año que viene chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!